El día de hoy nos enfocaremos en la película Elvis, dirigida por Buzz Lorman y estrenada en el año 2022. Es una película que se basa en la vida de Elvis y en todo aquello que tuvo que pasar para ser considerado el rey del rojo. En la película toca varios temas, el cómo fue considerado una persona rebelde, temas sociales en los que se encontraba en el país en ese entonces, sus adicciones entre otras cosas. El tema en el que le dieron más énfasis fue sobre el coronel Parker, que fue su representante. Lo que sabemos del coronel Parker es que es un ambicioso apostador, pero muy bueno para el negocio musical. Tenía buen ojo para la selección de sus artistas a representar. Sus ideas eran como las de una mente de tiburón, tanto que llevó a la fama al tan conocido y adorado Elvis Presley. El coronel fue un gran maestro de la promoción, entendió perfecto la manera de saber difundir al artista. El coronel Parker tenía poder de decisión sobre todos los movimientos de Elvis, como dónde y cuándo se iba a presentar. Lo pudimos observar cuando él hace un contrato en el que Elvis se presentaría cada año en el Hotel Internacional en Las Vegas. Durante cierto tiempo, el cual el coronel se vería beneficiado porque tendría crédito ilimitado para las apuestas, así como también saldaría sus cuentas. Lo que necesitaba era un artista que perdurara todo el tiempo que él quisiera, que lo ayudara a generar dinero por encima de la salud del artista. Como pudimos ver en una escena en la que Elvis no se encontraba en buenas condiciones para dar un show. El coronel insistió y convenció al padre para que Elvis fuera automedicado y pudiera salir a dar un show. En esta película Tom Hansi interpreta al coronel Parker. En mi más humilde opinión, creo que es una gran actuación. Nos saca de sus personajes que siempre son buenos a los que estamos acostumbrados. Le da vida a un representante odiado, pero sin embargo reconocido por sus habilidades para los negocios, que es una persona que puede influir en la gente y pues que toma el rumbo de la vida de Elvis. Creo que es una buena biografía de Elvis desde el punto de vista del representante quien lo llevó a alcanzar el éxito. Les recomiendo mucho que vean esta película. Espero que les haya parecido interesante mi reseña, mi opinión sobre esta película y pues algunos puntos de vista que tuve. Esta película la puedes encontrar en HBO con su suscripción y pues gracias y bye.